El día de hoy, más de 6.000 personas entre niños y adultos celebraron el Día de Reyes en el Hipódromo Caliente. En la fiesta disfrutaron de juegos, brincolines, minizológico, arte, entre otros atractivos. Y por supuesto de la presencia de los tres Reyes Magos, Merchor, Gaspar y Baltasar. Gracias aquí a los Reyes. El ex arzobispo Rafael Roma Muñoz dirigió unas palabras al público para continuar con este festejo. Hemos visto la estrella del Rey en el cielo y venimos a buscarlo para adorarlo. El evento estuvo encabezado por el exalcalde municipal Jorge Hank Ron. Les pedí de favor que, a ver si me mandaban un recadito, para agarrar el puente de Guadalupe Reyes, perdón, Reyes Guadalupe. Entonces, desde aquí a diciembre, que me he de chance de no hacer nada. Adiós. Y entonces era para... Muy bien, ¿está? ¿Está chilo? Todos los juegos están chidos. Se me hizo muy bien este evento. Me gustan los animales. Participamos para ganar cosas, pulos, brincolines. Los brincolines. La de brinquilines. Se llevan por lo menos su juguete y se divierten, que sobre todo en la familia. Para el Imparcial Tijuana desde Frontera, con información de Kenia Reyes e imágenes de Pablo Hurtado.